Dios te salve María, del rocío señora. Es el coro rociero de la Asociación de Serillanas de Tarazona que un año más se viste de feria. El próximo sábado 27 de mayo celebrará su particular feria de abril que dará comienzo en el Parque de la Estación con un desayuno de bienvenida ofrecido por Barsport. Después a las once y media la iglesia de San Francisco acogerá la misa rociera cantada por el coro de la Asociación de Serillanas Mudéjar. Sobre la una del mediodía comenzará un bermud andaluz en los bares colaboradores antes de la comida de hermandad que tendrá lugar en el pabellón de Tórtoles. Por la tarde el grupo Luces del Alba ofrecerá un concierto en directo de Sevillanas y ya desde las nueve de la noche en el centro de Tarazona, Café Teatro y Bar Avenida acogerán una merienda para reponer fuerzas y continuar con los bailes y la fiesta hasta que el cuerpo aguante.